hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a mostrar este desmaquillante que acabo de comprar es un desmaquillante que no había visto yo antes yo pienso que es un producto nuevo aquí no dice nada de nuevo pero yo siempre estoy en busca de productos siempre estoy checando a ver si que más veo de nuevo y no lo había visto anteriormente entonces este yo puedo decir que es un producto nuevo de la marca ustedes ya han visto que siempre me encanta el desmaquillante de esta marca pero es el que es con azul es uno nuevo que dice desmaquillante bifásico oil free entonces es libre de grasa es especialmente para piel mixta a grasa el otro azul que yo anteriormente les he mostrado es para todo tipo de piel y aquel es mi preferido mi favorito hasta ahorita es el que me ha gustado mucho y más me gusta su precio porque están súper buenos y súper económicos no por económico quiere decir que sea malo les he dicho como en otras ocasiones hay productos económicos de buena calidad y productos económicos de mala calidad por eso tenemos que probar para saber este aquí dice para piel mixta a grasa y luego dice sin aceite para rostro y ojos remueve maquillaje a prueba de agua sin dejar sensación grasosa y si tiene también así como su separación mire no sé si puedan apreciar y cómo se ve como separado pero este viene en tono rosa mi color preferido el rosa entonces viene en rosa y me encanta su precio veinticuatro pesos veinticuatro pesos me costó y lo compré el soriano un producto súper bueno y aquí dice que te ayuda a desmaquillar y no te va a dejar la sensación grasosa voy a probarlo vamos a ver si es verdad que no deja la piel grasosa el otro que es para todo tipo de piel no deja grasa entonces yo casi estoy segura que este tampoco va a dejar menos si es para piel mixta a grasa si tu piel es seca pues utiliza mejor el otro azul es el que te recomiendo pero este lo voy a probar les quería platicar que lo compré me encanta platicarles los productos que compro para que ustedes los compren o primero vean si me funcionaron a mí para que ustedes los compren también si ya vieron mi reseña luego les voy a traer la reseña de si me gustó no me gustó qué diferencia noté de este al otro azul porque es la misma marca pero ya sacaron piel mixta a grasa les vuelvo a repetir gracias por haberme acompañado les recuerdo que mi nombre es lupita las invito los invito a que escriban a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis vídeos ya que mi canal es variado y verás diferentes cosas que tal vez te puedan ayudar me despido ahora sí gracias hasta la próxima